Imagínate un desliz sobre un tapiz de cielo Luego escribiré Berlín, para que llegue el invierno Rodaremos y el jardín será un vestido nuevo Luego otra vez a vivir, luego primavera e invierno Imagínatelo así, con esta cara de baile Como quien te hace reír y te besa en la tarde Luego una canción sin mí Imagínate un perdón por lo bailado No te quiero tanto, sin salvarte antes Reavivar desplantes, posado en tus labios Evitar sin aire, queriendo ser viento Tengo demasiado tiempo, libre para ser feliz Tengo que salir de aquí, me estoy volviendo loco Y miro la cara que tiene la luna y yo Que busco la tuya, el futuro y la encuentro Solo cuando bebo lo siento y voy Y un colibrí de palabras, lentes sin significado A una garganta que canta Un medidor de pasado Aún no es tarde, es mañana Aún me quieres callado Ahora baila Baila Imagínanos Imagínanos un mare pero mojados Dos acantilados y un barco de vela Un abrazo largo de su nido centra Recoger lo que ha dejado Una marea llena Y pasear descalzos Con nuestro tesoro y tú Dices que te quedas Y nunca acaba el verano Vamos a hablarlo Que te molesta el vivir Somos dos barcos parados Somos machado y machín Vamos a un lado Hay otro pero no aquí Vamos rodando descalzos Vamos queriendo seguir Vamos callar Vamos a un lado 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 Gracias por ver el video